Voy a comentar que no podemos reconectar Así que Dale Nos están escuchando muchachos Ok Bueno muchachos Tuvimos problemas técnicos Podemos reconectar Lo que van a ver es el Los últimos que son 20 minutos Los últimos, perdón 8 minutos de la partida Culpo al Fluffy stream, pero bueno No se puede reconectar A ver mientras la dice la gente Comenten que estamos viendo Espérame Déjame confirmarte Ya están las cámaras Ya está todo, ya estamos operativos Pero la grabación Lamentablemente no hemos podido realizarla al stream Qué pena Está bonita la partida Han contra Han no se pega Eh, me imagino que sí Han trajo todo ¿No? ¿Dónde? ¿Te has perdido todo un engage? Se han atacado Pero creo que no se han hecho daño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Creo que le queda un hula Han Solo Scam Pero Han Solo Scam pegó a Sí, se pegó Al parecer Han Solo le había pegado a ¿Había pegado al Han Solo Scam? Sí Se le queda un hula a Han Solo Scam No, no, no Pero Han Solo Scam a Han Solo Le debe haber pegado a un shield Y lo debe haber recuperado por Arturito O simplemente no le hizo daño Porque igual atacó con dos dados Aparte que tiene reroll Fácil, solamente hizo un hit Y el reroll de Han Solo es suficiente Creo que no pegó, ¿ah? A ver, un ratito A ver, pregunta Es el que sigue Es el que sigue Justo antes del corte Ah, no, no No recuerdo Confiemos en que sí le ha pegado Classic Toño Típico Toñito Torani no quiere regresar a la partida Al parecer Focus, ahora sí Va regresar en dos en Cristo Ah, pues no le van a pegar No, eso es verdad Bueno, si Nora ya recuperó el El luz estabilizer Así que puede hacer un dos cerrado a la derecha Barra a la derecha Y ya está Sí, claro Le puede seguir pegando gratis A Torani Uy, se prepara con el lock Cachero Mirá, el siguiente turno va a ser Dos cerrado a la derecha Y ahí se bustea Sí, ahí sí ya tienes que bustear Lo que no has hecho Lo que no has puesto No, viejo, bustea Por el amor de Cristo Ahora sí tienes que bustear Ahora Si Han Solo Rebelde Entró con fuerza Este era el turno probablemente Que podías matar a Torani Sí Ahí está entrando ¿Busteas ahí o te quedas? No, ya no busteas Porque Creo que rotas Porque tienes que seguir orbitando Tienes que seguir orbitando Con las piedras Para poder tener el lock Si busteas Te alejas mucho Sí Perdón ¿Te quedas orbitando Con las piedras en el medio? Ahí está busteando ¿Ves? No lo conoceré a Tony Ya sé que te coge No Le has visto los pies Dices El pie El pie de Nomo Uy ¿Qué? Han cuatro bebidas A Torani Ahora sí Lo dejan de una bebida No lo dejan de una bebida No lo dejan de una bebida No lo dejan de una bebida Es un crítico Yo lo garantizo Que entra el crítico Sí Le dan dos de crítico De dos Sí Cuidó Entran los dos ¿Y qué crítico? No, que un panic pilot O un damage engine Puedan destruir O un damage engine O un damage failure O un damage failure O un damage failure Tantas posibilidades Tantas posibilidades Eh, lo mismo que no Ahorita No va a pegar Y el próximo turno Se va a morir Probablemente Sí Clínicas de una muerte En un ciudad Literalmente Sí Sí Ese bampeo de Torani Dos O sea, ese Dos Ya debió haber aprendido Con la primera, ¿no? O sea Con el Claro Con el bampeo De Torani Ahí que no pudo pegar Y Ahí perdió la partida Sí Era hacer el uno back No, no tenía que pasar Y hacer el bar No No tenía sentido Ya con cuatro Con cuatro minutos En la partida Eh Se ve Bastante la diferencia, ¿no? Sí Está en una vida La dos No es No Pero es el dos Sí Difícil Porque entra Norra Han puede matar a Han Y Norra puede matar a Torani Y se acabó Dejar de sacar Focus Nada más No te queda de otra No te queda de otra Sí Ya está Norra va a entrar con dos cerrados Dos cerrados Focus Listo Un poquito También si es Focus Señor Y Bueno, en este momento El El boost Probablemente no te convenía Ahora sí Para poder entrar así Se gusteaba el turno pasado Se estresaba Se chocaba con Torani Han por Han Y Torani No, ni siquiera Han por Han Ni siquiera la mitad de Han Probablemente le saca No Ya está Bueno, voy a pegar rango 1 3 contra 1 Acá fácil le quita el mouse Sí Hoy tiene foco Ah, no No dije nada Sí Muy bajito Los dados De hoy día De Sí Son más complicados Los dados Y no hay reroll Así que le cae Una pierra del shield Tiempo Tiempo Harto Cerquero es el shield Y ahora sí Han Que vas a recuperar Cuatro asas Timba Lejos de las piedras Bueno, gas y lo mata Gas a la fuerza Gas a la fuerza y lo mataste Tres blancos ahora, ¿no? Mira, qué desgraciado Qué desgraciado, Toño Innecesario ¿Y dónde es el lock? ¿Y dónde es el lock, señores? ¿Oye, lock? No había lock, amiguito ¿Cuándo le hizo lock? ¿Cuándo le hizo lock? Ah, no, ya Ahí está Ahí está modificando ahorita el dado Puta, qué payaso Puta, qué payaso Final de infarto No hay final sin polémica No hay final sin polémica Ahí está Uno más Torani puede desaparecer este turno también Son dos de vida Es igual a rango 3 Ah, está haciendo Dengar Pero bueno Se tiene el focus, Antonio O sea Lo gasta No le logró quitar la mitad de puntos A... Rango 3 Ojo No, no Todavía cuenta del end face Todavía puede recuperar el mod de Toño Sí, todavía puede recuperar el mod Está revolviendo por el lock Y ahí está Y... De finales van dos Torani Un blanco y se terminó Sí, un blanco y se terminó Ahí está Y justo uno Desalado Se terminó Una partida con altas Bajas Medianas Y por ahí Vamos por ahí Vamos, vamos Vamos a ver los comentarios Vamos a ver los comentarios Y al Raje Estamos grabando la partida Para subirla A Cabe Felicitaciones Wolf Un muy Un muy buen juego Gracias Que fallé Hubieron Sí, hubieron Algunas Unas partecitas Un poco Cuestionables Tal vez Pero Dentro de todo Ha sido una partida interesante Ha sido una partida reñida De todas maneras Estamos en una partida casual No hay nada En riesgo De parte sirve Como práctica Para lo que va a ser La season Porque me imagino Tú eres un jugador Escambas A jugar algo así parecido Tal vez en el torneo Que va a empezar el sábado Sí Te quería hacer una consulta Justamente con Antonio Estaba Porque yo tenía La duda Por lo menos Aquí estuvimos jugando Con el tema Del halcón milenario Cuando se le coloca Este título De Landos Millennium Falcon O sea Aquí dicen Que bueno Un escape craft May dock with you Sí Ajá Esto es cuando Yo le coloco Un space craft O sea Recién puedo ganar Los dos escudos adicionales Tienes que agregarlo A tu lista Tienes que agregarlo A tu lista Y además Dockearlo En el inicio De la partida O durante la partida Lo que podrías hacer Es Quitarle a Sunny Bounder Por ejemplo Y puedes poner un escape craft Y que vaya dockeado A Hano Entonces Técnicamente No es que ganas Los dos escudos Sino que Los dos escudos De esa nave Los Los gastas Lo primero Claro Lo gastas como tú Cuando esa nave Sale de la Te Haces deploy Y sales Sales Sin esos dos escudos O sea Solamente tiene dos Hull Pero si puede utilizar La otra habilidad O sea Sin tener Sí Como en ese estado Que es lanzar Un dado de ataque adicional Si es que esté estresado Efectivamente Son habilidades independientes Ok Ok Ya perfecto Con eso me queda claro Me sirvió más bien Para aprender Ese temita Es primera vez Que lo estoy jugando A este escuadrón O sea que Creo que no fue tan mal Igual Lo que siempre Siempre decimos acá Siempre reviso nuestras partidas De nuevo De la partida en la que has participado Para que puedas tener una clara idea O los comentarios Que recomendamos Más que nada Puede ayudar bastante O tener otro punto de vista ¿No? Claro Claro Estuvo muy interesante La composición de A mí me gustó ver a Sandy Bounder Haciendo de De esponja de estrés De Forlón Me pareció muy bueno Lo que sí me llamó la atención Fue la configuración de Torani Que por lo general Solamente lleva Este Snapshot Para tratar de detener Los ataques por turno Y usar la La doble habilidad De la nave Sí Estuvo bien bonito Estuvo interesante Ver Boafet Que no es algo Que veamos muy seguido acá Pero también Es como lo dijimos La nave que lleva Boafet Si bien es cierto Llega a pegar primero Es la que recibe Bastante golpe Al comienzo Por eso es que Decae ese panic pilot A Hank Hank trata de huir Se pierden muchos turnos Pero igual De todas maneras Es algo interesante Es algo que no vemos mucho Y como dices Es la primera Que la utilizas Sí Yo estoy convencido Que con un poco más De práctica Así vas a Vas a dominar Bastante bien Esta lista Sí Y esos torpedos En tonal Y me sacaron La mug Te lo merecías También Podría desaparecer Nora Lo cual me hubiera gustado Sí Sí, sí Me lo merecía Me olvidé Un buen torpeo Sí, qué rico Qué rico Cuando me vi a Nora Y vi Rango 2 Dije Ah, ya No me cae el torpeo Y ahí él midió Y sí salió Rango 2 Sí, por ahí Los rangos Que era distinto La parte Escapaste aquí Esa es la que me salió Porque yo esperaba Más bien ahí Meterte los torpedazos Ah, claro Para que Nora Me encontró como un guante Esa Nora También nos quedamos Sí, claro Ha sido muy bueno Ha sido muy buen stream Hemos estado hasta Llegué a ver Hasta 23 personas en vivo Ah, súper bueno Bastante gente De 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 Bolivia Siguiendo a A Humberto Hasta una Miriam Fernández Te mandó muchos saludos Desde Nueva York Mi mamá es Mi mamá Sí Cuando te dijo tesoro Ahí sí asumí Tranquilo Bueno, mi mamá también Dice tesoro De vez en cuando Yo no sé por qué Es la palabra Pobre de la madre Es muy chévere Poder haber tenido Bastante gente De De Bolivia En la transmisión Solamente Por favor Humberto Recuérrales A tu comunidad Que pueden formar Parte De De la temporada De De Rolling Dice Incluso Son unos Chacta Farselí Interesante Tener dos Squads Bolivianos Para ver ahí Poner un poco De 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 todas Maneras Bueno y eso ha sido todo por esta noche señores Mañana Seguimos teniendo el Toño Verso Aún no sabemos con quién pero Aún no hay rival Aún no hay rival No se preocupen Esa partida la vieron en diferido Pero de todas maneras la partida sea completa Así que eso es todo por esta noche Adiós 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 Nos vemos Chicos Nos vemos Gracias Gracias Humberto Humberto Cuando 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 Gracias Humberto Gracias 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 Igual Un fuerte abrazo Gracias Humberto 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 Humberto